Guido Kakska habló de las internas en el 13 y confesó lo que nadie imaginaba. El conductor de Los Ocho Escalones del Millón rompió el silencio en la pantalla de América TV. No cabe duda de que la nueva temporada de Los Ocho Escalones del Millón, el ciclo que conduce Guido Kakska en la pantalla del 13, está dando mucho de qué hablar. Uno de los detalles que llamó la atención de los televidentes es la incorporación de Nicole Newman y Pampita al programa de entretenimientos, ya que estas dos celebridades no tendrían una muy buena relación. En la edición de hoy de Intrusos, el conductor del 13 habló del gran momento que vive, los ocho escalones del millón, y de las internas que habría entre algunos jurados del ciclo. En este sentido, Guido Kakska manifestó, conozco que se dicen cosas con respecto al jurado. Luego, el actor reconoció que los cambios de escenografía o de jurado fueron muy favorables para el programa. Es cierto que tiene mucho tiempo, pero es como el restyling, remodelación, a los autos cuando funciona. Le mejoramos cosas y ahora también tenemos previstos algunos cambios hacia adelante, aseveró Guido Kakska. Del mismo modo, la figura del 13 se refirió a la incorporación de Pampita como jurado de, los ocho escalones del millón, y el impacto que generó en el público verla junto a Nicole Newman en la pantalla chica. Es por el tipo de figuras. Si vinieras vos al jurado, se hablaría de ese asunto, eso tienen las estrellas. Al hablar de la decisión que tomaron los productores de poner a Pampita y Nicole Newman, Guido Kakska confesó lo que nadie imaginaba. Cuando las llamaron porque teníamos que arreglar la agenda para adelante, primero no se las había llamado juntas, Nicole venía unos días, Pampita venía otros y surgió la idea de juntarlas para tener de algún modo más disponibilidad, señaló el histórico animador del Canal del Sol. Hace unos días, en, intrusos, hablaron sobre Carmen Barbeiri y la decisión que tomó con respecto al ciclo de entretenimientos que conduce Guido Kakska. Recordemos que a Carmen no le habría caído en gracia la rotación de los jurados. Quien reveló detalles sobre la actitud que tomó Barbeiri fue Pampito. Carmen me dijo que llegó a un arreglo y Carmen va a rotar también. La semana que viene, va a estar cuatro días y uno no va a ir, expresó el periodista de América TV. Al mismo tiempo, Pampito comentó, le pregunté si era la misma plata y me dijo es la misma plata y más porque ahora tengo que arreglar el aumento. ¡Suscríbete al canal!